Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Me quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Al sol se le hace tarde Va a salir Música Quiero, quiero tu amor Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Música Si vamos a gozar Yo soy primero Música Al son que yo les odio de bailar Música Tu adiós y en adelante Que yo soy malo Música Solo cartas marcadas Música 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 Y tu vas a saber Que siempre gano Música Música Que hasta a ti te haré perder